¿Qué es la carrera de 14 kilómetros? Hemos previsto para este año doble avituallamiento, uno en la meta y otro al pie del monte Elope. Su trazado será un trazado mixto, tanto urbano como por camino de tierras, aunque ya el año pasado aumentamos considerablemente el tramo de tierra y realmente nos queda muy poquito de asfalto, realmente la salida y la entrada. Su recorrido tendrá la entrada y la salida en el Colegio Elope. Discurrirá junto a la vereda de Río Segura con todo el entorno del Valle de Ricote, que es precioso, y cruzará el barneario primero junto al río y después por su calle principal. Y finalmente los corredores tendrán que enfrentarse a la subida a López, cerro emblemático de esta localidad. También queremos aprovechar esta mañana para presentar para el mismo día la tercera carrera popular para niños Colegio López, ya que uno de los principales objetivos de este colegio es promover el deporte entre sus alumnos. A todos los participantes, tanto adultos como niños, se les oseguerá con una mochila yisá, con una camiseta técnica conmemorativa, agua, bebida isotónica y con un pase para las piscinas termales del barneario. Ya los ganadores, los tres primeros de cada categoría, recibirán además un trofeo y un pase para el spa del barneario. Y ya no me queda nada más que agradecer la colaboración de Cajamar, el barneario de Archena, el diario La Opinión y Ero. También quiero aprovechar esta rueda de prensa para informar que el próximo viernes, día 4, vamos a celebrar las segundas olimpiadas Colegio López. Estas comenzarán con el encendido de la antorcha olímpica en el ayuntamiento y su posterior traslado por las calles del municipio hasta llegar al colegio, donde se encenderá el pebetero y se realizará el desfile de atletas. Estos atletes serán los alumnos, los niños y cada aula o clase representará un país. Posteriormente se hará el acto inaugural y se realizarán las distintas pruebas de atletismo. Y este año contamos con la presencia de cuatro deportistas olímpicos de reconocido prestigio, como son García Bragado, de 50 kilómetros marcha, Miguel Ángel López, de 20 kilómetros marcha, Juan Mamolina, también de 20 kilómetros marcha y Lorenzo Alvaladejo, que nos acompaña hoy en la rueda de prensa para olímpicos de 100 y 200 metros lisos. Y terminará el acto con la entrega de medallas y la cruzura. Y ahora a continuación le paso la palabra a Juan Mamolina, presidente de la Federación de la Región de Murcia. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer, lógicamente, al presidente de la cooperativa Cotimur la invitación a estar esta mañana aquí en Archena, una vez más, presentando un evento que para nosotros es fundamental. Hoy tenemos la satisfacción de presentar esta tercera carrera, una tercera carrera a subida a López-Tray, un monte emblemático de aquí del municipio, que ya se está convirtiendo en una referencia a nivel regional. Enfatizando a lo que ha comentado Pascual, recordar que junto con esta tercera subida a López, que se va a tener lugar el 6 de marzo, y no por menos importante, el 4 de marzo vamos a tener un acto que ya el año pasado fue la primera edición de los Juegos Olímpicos Escolares de López. Un acto, como digo, muy emotivo, muy significativo, que tanto Lorenzo como Ana Ibis Fernández, la triple campeona olímpica en voleibol, nos sentimos realmente emocionados por ver cómo los chicos, junto con sus profesores, junto con los padres, vivieron una jornada realmente de espíritu olímpico. Esta vez vamos a vivir esta segunda edición con dos grandísimos deportistas, como ha comentado Miguel Ángel López, el mejor atleta que tiene en la región de Murcia en estos momentos, campeón de Europa y campeón del mundo. Estamos de noragüera todos los que estamos aquí, representando a la Asociación de Padres y Madres de Archena, a la alcaldesa, al ayuntamiento, en representación de todos los archeneros y archeneras, y también a Cajamar, que está también en colaboración, junto con el resto de patrocinadores, que hacen posible que estemos aquí, de enhorabuena, celebrando ya lo que va a ser un éxito seguro el próximo 6 de marzo. Muchas gracias. Pues qué decir, como atleta, yo creo que siempre es un placer, siempre una magnífica noticia, cualquier evento deportivo, cualquier prueba deportiva que sirva para fomentar lo que es el deporte en sí, la participación, la competición, la superación. Pero yo, sobre todo, hoy me quería centrar en las segundas olimpiadas del Colegio López. Yo tuve la suerte el año pasado de ser invitado por Pascual y por Juan Mamolina a la primera edición, y la verdad es que en mi trayectoria como deportista, que desde Londres ya he tenido la suerte de disfrutar de muchísimas experiencias, pues es una de las más enriquecedoras que tuve, ¿no? Porque comprobar que desde todas las áreas de enseñanza del centro se trabaja en algo tan importante como el espíritu olímpico, en algo que representa tanto, ya no solo a nivel deportivo, sino a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Yo creo que es algo fundamental y es algo que debería ser ejemplo de trabajo tanto a nivel regional como fuera de la región de Murcia, ¿no? ¿Cómo se puede usar un elemento tan importante, un elemento tan mediático, un elemento tan relevante como son unos Juegos Olímpicos para tratar de enseñar a los alumnos cosas tan importantes como la diversidad, como la multiculturalidad, como el respeto, como el juego limpio, como la superación, como una serie tan larga de valores que yo creo que en esta sociedad, por desgracia, día a día nos estamos olvidando cada vez más de ellos, ¿no? Y, por supuesto, pues eso, pues agradecer a toda la gente del Colegio de López, a todos los profesores que me consta que se están implicando desde hace semanas con todos los alumnos para que esto salga adelante. Muchísimas gracias y espero que todos disfrutéis tanto de la carrera como podéis pasaros y disfrutar de la espectacularidad de las Olimpiadas de este colegio. Bueno, muchas gracias. A mí solo me queda, pues, felicitar al Colegio López nuevamente por poner el nombre de Archena junto al deporte y vinculando el deporte al mundo educativo, poner el nombre de Archena en el escaparate nacional, ¿no? Con grandes deportistas y aquí tenemos una magnífica representación. El nombre de Archena va a volver a sonar dentro del mundo del deporte a nivel nacional con esta tercera subida a López, que es la montaña o el monte más emblemático que tenemos en el municipio. La verdad es que la primera idea que surgió fue maravillosa porque nunca había habido una iniciativa como tal y el vincular el deporte, la educación al paisaje tan maravilloso que tiene el municipio de Archena con su paseo del río, con ese balneario, ¿no?, que es un pilar fundamental para la economía local. Por lo tanto, mi enhorabuena de verdad a todos los que hacéis posible que esto sea una realidad un año más y cada vez vamos a más, ¿no? Por lo tanto, el Ayuntamiento Archena se siente orgullosa de cuántas iniciativas de este tipo se organizen y está orgullosa de un colegio como el López que lleva el nombre de Archena con tanto orgullo a nivel nacional. Muchísimas gracias de tu trabajo. Gracias.